Música Música Hola, hola, qué tal, bienvenidos amigos televidentes, arrancamos acá, hincha amarillo ya, con muchas novedades del Barcelona Sporting Club a un día de que sea la noche amarilla, se presentó hoy la nueva indumentaria, la camiseta oficial del Barcelona 2023, la segunda y la tercera también, las alternas se presentaron, el Kun Agüero ya habló, se puso la camiseta del Barcelona, el Pony Oyola también habló acerca de lo que será su despedida en la noche amarilla, el tema de John Jairo Cifuente, que lo vimos muy enojado en su regreso a Ecuador, ya lo vamos a hablar, está furioso Cifuente al parecer, el tema del nuevo refuerzo que lo hablábamos ayer también acá, de Francisco Fierczewski también, lo vamos a comentar, actualizar, qué está pasando, hoy habló el Beto, pero acá yo te tengo otra información más actualizada, te lo vamos a contar todo acá en hincha amarillo, cómo está Paula, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes compañeros, buenas tardes a todos, hincha amarilla que ya se conecta a la señal de Vito TV, acá estábamos en su programa, hincha amarillo terminando la semana, culminando esta semana que ha estado llena de detalles acerca de la noche amarilla, que ya se viene mañana el sábado 28 de enero allá, todos los caminos conducen al monumental para esta presentación oficial de la temporada 2023 y por supuesto de todas las sorpresas que tiene preparada Barcelona Sporting Club, para esta noche tan especial y sobre todo que le encanta a la hinchada, vamos a estar hablando acerca de eso, hoy también se hizo la presentación de la indumentaria, de la piel que utilizará el ídolo del astillero, así que no se lo puede perder que tenemos eso y mucho más. Bueno, cómo estás Juan Francisco, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Pulpo Paula, un saludo para ustedes, para todas las personas que están en sintonía de la programación de hincha amarillo, un fuerte abrazo, qué gusto, qué placer poder saludarlos, a todos los que están a través de las señales de Facebook, YouTube, Instagram y en Xtreme de TV Cable, en canales 15, en SD709, en HD, un fuerte abrazo con absolutamente todos. La verdad que hay bastante información, ayer llegó el equipo de Barcelona, ayer llegó el primer plantel al puerto principal, ayer llegaron los dos influencers invitados por parte de una de las marcas, ayer también estuvo ya llegando al país Sergio El Kun Agüero, ahí estuvo el señor Jerry Robalino en la despedida del Pony, me contaron que le secó las lágrimas al Pony en esa despedida. Así que bueno, tenemos muchísima información, qué pasa con Cifuentes, qué pasa con Fidrizeski y por supuesto la camiseta que ya está a la venta en los distintos puntos de venta. Oiga, cuéntame qué es lo que tiene puesto. ¿Qué tiene en el brazo? Sí, ¿qué tiene en el brazo? A ver, esta cinta me la dio hoy el licenciado Vito Muñoz, asegurando que, bueno, dentro de varias cosas que me... No, no, pero ¿por qué sonríe? Cuente bien, se le sale la sonrisa. Me da vergüenza, me da vergüenza, pero me dijo que me daba la capitanía del equipo, así que me dijo que la utilice hoy. Así que bueno, ahí está. Todos los días, todos los días tiene que utilizarla. No, todos los días no. Todos los días tiene que utilizarla. Es la del Pony, es la del Pony que justamente ayer en la cena la estuvieron dando con la firma del Pony, la cinta de capitán en referencia a esta leyenda del Barcelona Sporting Club. Que se despide el día de mañana. Ahí estaba, ¿no? Ayer fue también y se realizó un homenaje al Pony Ollola y mañana el homenaje en el Estadio Monumental donde debe asistir todo el hincha barcelonista. Mañana todos a llenar el Estadio Monumental, señores. Para asistir a la Noche Amarilla en el comienzo de esta temporada 2023, yo creo que es la parte oficial de darle ya inicio a esta temporada, ¿no? En la Noche Amarilla siempre es como que la fiesta de apertura que tiene el plantel torero para lo que será todo este año. Así que esperemos que arranquemos con pie derecho y todo nos vaya bien a partir de ahora. A pesar de que en la pretemporada en Estados Unidos se arrancó ya de gran manera, ganando los tres partidos. Hay novedades también en Barcelona a pesar de esos tres partidos, cuando parecía que todo ya estaba tranquilo. En cuanto a los fichajes en Barcelona, hay movimientos en las últimas horas y ya lo vamos a hablar porque ayer ya decíamos una parte, ¿no? Y vamos arrancando porque hoy fue la presentación de la camiseta del Barcelona. Estuvo el Pong Agüero, estuvo el Ponyo Yola. Vamos escuchando cómo inició esta rueda de prensa o cómo inició este evento de la presentación de la camiseta con las palabras del presidente del club, el Beto Alfaro Moreno. Con esta hermosa presentadora que tengo al lado, tenía cinco o seis años de la mano y su hermanito Gonzalo. Hoy por hoy jamás soñé en ese momento que iba a estar en este lugar. Los caminos de Dios son perfectos, pero aquí estamos luchando por esas grandezas desde otro punto, de otro nivel. Gracias Esteban por esa confianza, gracias a la gente de Marathon, que sea por muchos años más. Gracias Kun, es un honor, un placer tenerte aquí con nosotros, una figura de relieve mundial, con todo lo que nos va a aportar también para que la marca Barcelona siga siendo cada día más grande. Gracias a todos los invitados especiales. Y fundamentalmente también gracias a Matías, que está con nosotros una leyenda del club, en lo cual hablaba de despedida, ¿no? Y seguramente, como lo conversamos en privado, va a ser un momento especial para él y para su familia, lo más importante. Así que gracias de nuevo Matías por todo lo que nos entregaste. Bueno, ahí estaban las palabras del presidente en el inicio del evento, donde se dio a conocer la nueva camiseta oficial del Barcelona Sporting Club 2023, señores. Correcto, ya veíamos la foto ayer, ¿no? Apenas se aterrizaba el Kun Agüero, Alfaro se tomaba una foto con el Kun, ya esa foto que fue viralizada por todas las redes sociales, ya dando oficialmente la llegada del jugador, la estrella invitada a la noche amarilla. Y hoy, pues, también daba las palabras de bienvenida, un poquito también brindaba detalles de lo que ha sido la preparación y cómo se sienten de cada uno de los puntos que han sido trabajados de la mejor manera para que todo salga bien el día de mañana. Sin duda alguna que sí, ayer cerca de las 6 de la tarde llegaba el Kun Agüero a la ciudad de Guayaquil, lo sacaron por aviación civil, tres carros custodiaron al Kun Agüero, bueno, el carro en el que estaba y dos carros más custodiaron al Kun Agüero. Llegó hasta las inmediaciones del hotel en donde en estos momentos está concentrado y, pues, bueno, ya con todo listo. Le comento que me contaron que tiene after después de la cena. Ah, el Kun. Sí, sí, sí. Ay, 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 ay. Sí, 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 así que, bueno, no sé qué tan cierto sea eso. ¿En qué lugar? No sé qué tan cierto sea eso, la verdad. Creo que era mentira, pero igual. Yo creo que sí va a dar miedo. Cuidado se lo topan, en todo caso. Sí, sí, es que me dijeron por eso. ¿Se lo va a topar? Me dijeron por eso. Entonces, bueno. Así que, bueno, así están las cosas. Hoy el Kun Agüero que ya presentó la camiseta y, por supuesto, también utilizó esta rueda de prensa para asegurar de que, obviamente, va a hablar con Messi en cualquier momento y que cuando le pregunte le va a dar las mejores referencias de la noche amarilla porque la ilusión está de que venga Lionel en dos años más. Bueno, entonces, ahí están hoy. Vamos viendo porque luego de eso se hizo y se dio a conocer la camiseta oficial del Barcelona Sporting Club 2023 junto a la alterna. Ahí estamos viendo el video de lo que fue la presentación de la camiseta del equipo torero para este año 2023. Ahí está. Y vamos a revisar porque hay algo curioso, oiga, ¿sí sabes? No, yo quiero saber qué opinan acerca de las camisetas porque he leído de todos los comentarios que hay en las redes sociales y hay muchas personas que tal vez les gusta, otras como que no. Yo digo normal. A mí no me desagra ni tampoco es que me agraa. Normal, normal. No es como que le causó ninguna impresión. No, no me causó ninguna impresión, la verdad, normal. Tengo que verla en persona y tengo que verla puesta sobre todo porque cuando me la pongo veo qué tal me luce. Le va a lucir mejor que Agustín Rodríguez, cree usted. Sí, es que a veces la camiseta a la gente no le gusta y cuando uno se la pone te luce mejor, entonces ahí te agrada más. Me gusta cómo le queda a Agustín la camiseta. Le queda bien, le queda bien a todo. Ahí está, mira, Barcelona está teniendo tantas estrellas que para presentar la camiseta alterna trajo a Will Smith. Solo para la alterna, imagínese. No le creo. Sí, mire, ahí está. Entonces ahí estamos viendo las tres camisetas. Ahí era el momento en el que se la ponía, ¿no? El Kun Agüero y Matías Soyola también la camiseta oficial, la primera camiseta del equipo. Y posteriormente se tomaban el selfie también, que ha sido bastante popular en las redes sociales, ¿no? Ya la primera puesta de la camiseta 2023 de Barcelona Sporting Club. Me gusta, me gusta la camiseta amarilla. Así como usted dice, Pulpo, no es como que me causó mayor impresión. Siento que es bastante similar a alguna que ya hemos visto en temporadas pasadas. Por ahí ciertos detalles que cambian, algunos de los auspiciantes también, pero en todo caso, si me tuviese que comprar una, creo que me comprara la alterna, la que es como color coralcito. No sé qué digas tú, Juanfran. La blanca está linda. ¿Le gusta la blanca? Sí, la blanca está linda, la verdad. Me gustó bastante. La amarilla muy similar a la de años anteriores, pero bueno. ¿Qué cosa? Tiene bastante similitud con una, sobre todo los bordecitos que tiene. La de 2018. ¿2018? Sí. Pero bueno, ahí estaba entonces la camiseta que ya fue presentada de manera oficial. Ahí está bacán. Ahí está bacán. En la rueda de prensa, las camisetas, atención, las camisetas ya están a la venta en los puntos de venta de Marathon. Si no ves el programa desde el principio, no vas a entender. Entonces, bueno. ¿Qué es lo que te iba a decir? Están ya las camisetas. Están ya las camisetas en los distintos puntos de venta en los diferentes lugares de Marathon. Así que todos los hinchas ya vayan a adquirirlas. Ya me han escrito algunas personas que ya las tienen. Yo le voy a... Va a contar, va a contar, va a contar. No, cuente, cuente, porque la verdad es que está buena esta historia. Yo antes de que se publique la camiseta ya la tenía yo, las imágenes, la foto. No, ya se había rodado la camiseta. ¿Pero por qué, querido usted? Es porque la camiseta tenían que entregarla a partir de las 3 de la tarde, pues ya estaba entregada desde antes. A la persona que hicieron la preventa. La autorización era después. Claro. Sí, 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 se filtró. De hecho, cuando llegué a la rueda de prensa, conversé con uno de los directivos y dice, ya me dijeron que se está rodando la camiseta. Le enseñamos y digo, sí, ya... O sea, no dijo que sí esa era, pero dijo, es muy similar. Que el pulpo estaba asustado, que no haya sido, pues... No, no, sí era, sí era. No, no, yo sabía que era porque a mí me mandaron completo. A la factura, todo, todo, ya estaba todo. Ya estaba todo. Pero oiga, era a las 11 de la mañana. Claro, fue antes de la prensa, fue como a las 10 de la mañana. No, 9 y media de la mañana, porque en 9 y media ya tenía la foto de la camiseta. Sí, miren, 9 de la mañana y se supone que a las 3 de la tarde recién tenían que recibirlos los de la pre-venta y... Que se equivocaron ahí, que se equivocaron ahí, pero bueno. Firmaron un convenio, Marathon y Barcelona, para que todos los socios barcelonistas tengan ciertos beneficios al momento de adquirir las camisetas y obviamente en los distintos puntos de venta. Hoy conversaba con otro de los directivos y me dice, tú solo me buscas para preguntarme la renovación de Marathon. Y me daba risa porque la verdad que sí me interesaba bastante. Porque la verdad que es verdad, dice. Porque es verdad, si lo busco por eso, quiero saber qué pasa. Están negociando el tema de la renovación con Marathon, porque obviamente el contrato ya está por finalizar. Están negociando la continuidad con Marathon, lo más probable es que siga Marathon, esa es la intención. Pero hay que ahí ajustar ciertos detalles de las camisetas, de la venta de camisetas y demás. Claro, dentro de esos detalles, algo recuerdo en cuanto era el tema de la venta de camisetas. Claro. Sí, 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 algo así. No recuerdo bien, pero ahorita que tú me das esas palabras, el tema porcentaje de cómo se gana. ¿Sabes cuál es el porcentaje que gana en este momento? Yo no recuerdo, es que te pagan cierto valor. Mejor no quiero decir porque capaz puedo hacer la casita. Por algo se quiere ajustar, por algo se quiere ajustar, correcto. Ok. Entonces, ahí está la nueva camiseta del Barcelona Sporting Club. ¿Qué le parece? ¿Usted tiene saludos, comentarios? A ver qué dice la gente acerca de la nueva camiseta, que ya están en los diferentes puntos de Marathon a nivel nacional ya a la venta. Oiga, ayer nos olvidamos, Pulvo, no sé si es que ya cuando me fui en la segunda parte logró hacerlo, pero ayer le comento, nos olvidamos de un saludo muy importante para nuestro gran amigo Michael Márquez. Michael Márquez, un fuerte abrazo también. A él y a toda su familia que ayer nos hicieron llegar un presente hasta acá a las inmediaciones del canal, así que muchísimas gracias a él y a su señora esposa Valeria Menéndez que también son parte de esto. Mira que Michael Márquez se vino solo para la noche amarilla. Claro, sí. No pudo venir con el resto de la familia, cuestión trabajo, por ahí él hizo, buscó el espacio, hizo la gambeta y llegó hasta Ecuador ayer o antes de ayer solo para estar en la noche amarilla y el día lunes ya tiene que estar trabajando nuevamente. Es chévere, mire qué amor por el equipo. El amor por el equipo de la gente que vive en Estados Unidos llega acá a Ecuador para partidos importantes, para noche amarilla y para ver al equipo, ¿no? Entonces eso es lo que hace el barcelonista que reside en otro país, el amor por el equipo, así que hasta ahí un fuerte abrazo para Michael Márquez. Por acá, un saludo para Ricardo Borbón desde El Cañar, para Héctor Iván Solís, dice hola, buenas tardes, un saludo desde Puerto Viejo, aquí viendo hincha amarillo. Bueno, Joss dice, este para qué, no va a jugar Agüero ni no es nada, por si acaso, Agüero por contrato va a jugar mañana, lo explicaba inclusive hoy el Beto, no hay un tiempo determinado todavía, pero no es que le van a pedir tampoco que venga y haga tres goles, como lo decía el Beto, en palabras textuales, pero va a jugar, va a jugar, como lo han hecho en su momento Ronaldinho, Forlán, Pirlo, Kaká, Del Piero, Tevez y demás, compañía, se me escapa una amas, Cherano. Mira, yo digo, como es parte del show, lo de Puno, una amas. Un saludo también para Jonathan Samblando, diga. Sí, como es parte del show y es verdad que es complicado por ahí, lo que van a hacer Barcelona es hablar con Chango y decirle a los Muisurruna, vamos a darle suave porque está lesionado y es un show, no es un partido amistoso. Es que Muisurruna viene en bus desde Ambato. En bus. Bueno, no tienes que entrar fuerte, entonces cuando le tenga el balón a él vas a marcar pero suave, tranquilo, no vayas a, como en algún momento a Mascherano vino Cetre, ¿te acuerdas? Y le trocó todo. La primera lo mandó a... Entonces, yo creo que por ahí tienes que hablar porque es verdad, es un jugador que no está en condiciones para jugar a nivel futbolístico de alta competencia, aparte viene con una lesión, entonces puedes dialogar con el equipo rival, es un show, toca el balón algunas veces, juegas unos 10 minutos, se mueve, corre, no sé qué tanto puedas correr, lo pones adelante, ¿quién quita jugando parado, viene un centro, un gol de cabeza, un gol de palomita, por ahí se genera un penal? Como cuando fue Cacá, Cacá solo le empujó en el partido contra Sport Boys. Bueno, por acá, oiga, fue el... Del Piero, recuerdo, del Piero creo que era, no podía ni moverse mucho arriba tampoco. No, por el Piero no podía mover, tocó una vez la pelota del centro del Piero. Parecía el pocho jugando del Piero. Saludo también para Milton Velasco, dice, buenas tardes, hincha amarillo, mandar un saludo a Juan Francisco, Ana, Paula, Pulpo, Abraham, el mejor programa de la hinchada de Barcelona, Josué José, dice, bueno, voy a tratar de filtrar algunos mensajes, porque hay gente que no le gusta el tema de la camiseta. Pero hija que no le gusta. Brandon Guedu dice, buenas tardes, Paulita, estás como una princesa, mándame un beso. Un besito para Brandon, que siempre está en sintonía de hincha amarillo. Saludo para Guacho Palacios, para Eison Benavides, dice, bueno, maratón, no voy a hacer publicidad negativa tampoco. Eison Benavides dice, horrible la camiseta reciclada. Hernán Gabriel, la señorita Paula está más divina que de costumbre hoy. Jonathan Zambrano, hola, saludos a Paul Sintonía. Saludos para la hermosa Paula, que está más bella que nunca. Besitos. Joshua José, mejor que sea Nike, le queda chévere a Barcelona. Javier Benítez, saludos desde Cuenca. Por acá, José Luis Todabanda dice, otra vez, esa camiseta del 2022. Pésimo esa camiseta, bueno. Jasca Anthony dice, solo eso sabe hacer maratón. Ya, pues, enseñenles a hacer camisetas. Joaquín dice, los empresarios parece que fueran del otro equipo, que falta de creatividad de esos diseñadores. Por acá, Giovanni dice, si sigue la empresa, seguirá siendo así. Bueno, la verdad que hay muchos, pero muchos saludos en contra y comentarios en contra de la camiseta. Por acá, Anderson Amboya dice, saludos desde Puerto Quito, vamos Barcelona. Por acá, José Portero dice, Firiseski es el refuerzo. Por acá, Rodolfo dice, hola, muy buenas tardes, saludos para ustedes. Qué lindo programa, de verdad, los felicito de corazón. Soy barcelonista de corazón, manden un saludo a Calceta Manaví. Un fuerte abrazo. Lindo Calceta. Para la gente de Calceta. Por acá, Ángel Cuenca, saludos desde Loja, Full Sintonía. Por acá, por acá, por acá, por acá. A ver, Roberto Bermeo dice, hola, buenas tardes. Desde Unigma, Naví aquí viendo, hincha amarillo. Por acá, seguimos, seguimos. Bueno, Freddy dice, es hora de cambiar a auspiciante. Cristian Cordero, la plena que esa camiseta parece la de Aucas. Jonathan Bajaña dice, mejor estaba la del otro año. Sí, entonces, los comentarios, opiniones divididas de los hinchas acá, para que vean, leemos todo, pero siempre, obviamente, que se trate con respeto. Correcto, entonces. Y ahora sí, nos metemos con más, Paula, porque ahora vamos a escuchar palabras del Kun Agüero. Lo hemos dividido en algunas partes porque toca algunos temas importantes acerca de la noche amarilla y más. Agradecer a Beto y a todos lo que hicieron posible para que esté acá. Y la verdad que es muy contento, muy feliz. Y bueno, poder disfrutar hoy la cena y mañana la fiesta. Así que la verdad que estoy muy ansioso. Y bueno, espero que podamos disfrutar todos juntos. ¿Cómo se recibió el hinchado? El hinchado por ahora bastante bien. Así que vamos a ver mañana. Así que los invito mañana a que vengan todos. Y bueno, si no vienen, Maratón les va a hacer el cuento. Así que mejor que vengan. ¿Le gustó la camiseta? Sí, muy bien. La verdad que está muy linda. Estuvimos hablando hoy con Beto, así que la verdad que me gustó bastante. Y el color rojo así con amarillo queda muy lindo. Están lindos chicos, ¿eh? Los modelos. La gente quiere que Kun se ponga la camiseta. Sí, claro. Ahora me voy a poner el tema de la 28, así que... Bueno, ya estaban las primeras palabras del Kun Agüero en lo que iniciaba este evento. Cuando lo llamaron a la parte del frente y hablaba un poquito de la oportunidad y agradecía por haber sido invitado a la noche amarilla. Correcto, bastante emocionado, ¿no? Bastante feliz también por el recibimiento de las personas y de la hinchada de Barcelona Sporting Club en esta su llegada a Ecuador. Ahí también hablaba un poco acerca de la noche amarilla, las expectativas que tiene. Así de reír, ¿no? Estamos acostumbrados a esa forma de ser que tiene Kun Agüero, de ser como que bastante amistoso y de gustarle a la gente, cosa que va a hacer que el show de mañana sea bastante ameno, Juanfran. Sí, señor. Sí, señor. Esperemos que todo... Perdón. Señorita. Señorita para ti. Sí, Paula. Esperemos que mañana todo salga de la mejor manera, que la gente también se comporte como siempre, estén siempre bajo el orden específico y por supuesto que se llegue de la mejor manera al estadio. Correcto. Seguimos escuchando a Paula, al Kun Agüero. ¿Qué más habló? Oiga, el Kun Agüero dijo algo que dejó a todo el mundo a la expectativa y emocionado. Yo creo que si hay algo que saben hacer los hombres es ilusionarnos, ¿no? En todo caso, el Kun Agüero habló acerca de Messi, la posible llegada de él. ¿Qué dijo el Kun sobre Messi? Escuchemos. Bueno, ojalá, ojalá que pueda ser así porque sabemos lo que es Messi en el mundo y la verdad que, bueno, si me toca hablar de esto, de cómo lo estoy viviendo, claramente le voy a decir que es algo increíble. Bueno, por ahora todavía no llegó la cena y el día de mañana, pero por lo que se ve, con todo lo que están haciendo el club, ya con todo esto, la verdad que lleva tiempo y lleva trabajo y eso quiere decir que hay un buen equipo. Entonces, ojalá que pueda estar porque se ve que el club es muy grande, tiene historia y, bueno, yo se lo voy a demostrar mañana. Bueno, ahí estaba el Kun Agüero, ¿no? Ahí estaba el Kun Agüero acerca de una posibilidad de poder influenciar en Lionel Messi para los 100 años. Yo también creo que va a ser importante que Lionel Messi en el 2025 ya no sea un jugador activo para que pueda llegar. No, sí va a estar activo. ¿Sí va a estar activo? Yo creo que puede ser hasta el 2026, tranquilamente el último año, el 27, puede ser la última temporada. Claro, sí. Que son como alrededor de los 39, 40 años. Pero mira que, ¿sabes qué? Lo de Messi, hay algo que me gustó. Hoy la gente de Betano comentaba, ¿no? Que ellos fueron auspiciantes del Mundial, de la Copa del Mundo, que tienen buenas relaciones con FIFA, que tienen relaciones con grandes equipos. Y el country manager, se le dice. Bueno, él es Cristian Gómez, me parece que era el nombre del señor, manifestó lo siguiente. Dijo, nosotros al tener buenas relaciones con distintos equipos a nivel mundial, estaríamos dispuestos a ayudar a ese intento de que venga Lionel Messi para el año 100 de Barcelona. O sea, estaríamos dispuestos. A tratar de ahí, de ser parte de esa ayudita. Uno entiende que intenta ser el mediador, ser uno de los caminos para poder llegar a Messi, uno de los tantos caminos que va a haber para poder llegar a Messi. El tema dinero también que es importante, aparte de que tienes que acordarte de que si es que el jugador está activo, es un tema de que al ser Messi es mucho más complicado. Si está activo, el triple es complicado. Y además de que una lesión y demás cosas así las tiene que pagar Barcelona. Por supuesto. No es que es barato, es caro, es carito, es carito. Así que habrá que ver cómo es el tema. Yo la verdad veo muy complicado de que venga Messi para los 100 años, pero como dijo el Beto hoy, primero hay que vivir los 98, luego los 99 y después pensar en los 100. Aparte que el Beto como no dijo que no va a ser parte de la reelección, tampoco va a estar como presidente. Pero va a ir Rafael. No, claro, pero el Beto prácticamente lo va a estar viviendo ya como un hincha más en el 2025. Sí, como periodista, como máster en comunicaciones. Exacto, como periodista, como hincha más. Claro, como máster en comunicaciones. Y que la gente disfrute porque creo que al final el club hace todo esto para que la gente pueda ver a los jugadores antes de empezar el campeonato y que puedan disfrutar de una fiesta, ¿no? Por eso creo que es importante pasarla bien y, bueno, divertirse, que eso es lo importante. Y, bueno, después, obviamente, a Matías ya yo le digo que mañana disfrute, sobre todo porque, bueno, yo me acuerdo en el City, mi último año, cómo lo viví y es pasarla bien, disfrutar, estar con sonrisa, todo lo que puedas hacer mañana, hacerlo con alegría porque no te lo vas a olvidar nunca. Así que mi consejo es que disfrute de mañana porque no todos los días pasa esto y creo que es importante terminarlo con una sonrisa, ¿no? Bueno, ahí estaba la expectativa que tiene la noche amarilla y un mensaje también acerca del Ponyo Yola que el día de mañana juega su último partido, su último partido de manera profesional, su último partido con la camiseta del Barcelona Sporting Club y su última noche amarilla también. Último partido, a sus 40 años se retira oficialmente del fútbol y lo aprovecha en esta noche tan especial para la hinchada barcelonista, para Barcelona Sporting Club, en el que también le van a rendir homenaje, ¿no? Porque sabemos que el Pony es un histórico, en Barcelona ya varios campeonatos, no es que solo hablamos de uno, todo caso y todo el amor que le ha puesto el Pony, el Capi, durante tanto tiempo al equipo y a la hinchada, al equipo al que le entregó el corazón, creo que qué mejor noche que retirarse de esta forma y formalmente del fútbol. Sin duda alguna que sí, sin duda alguna que sí, así que bueno, la verdad que el mensaje fue, creo que muy emotivo también para el Pony, de seguro esas palabras le llegaron al corazón al Ponyo Yola porque es un referente, de hecho él lo dijo al inicio de la rueda de prensa, es un referente el Kun Agüero, de hecho él le agradeció por el tema de la Copa América, porque ya se le salió lo de hincha según las propias palabras del Pony, se le salió lo de hincha, le agradeció por lo de la Copa América, le agradeció inclusive por lo de la Copa del Mundo, por lo de la finalísima, la verdad que la selección argentina ha vivido un año espectacular entre 2021 y 2022, y pues bueno, el Kun fue parte importante de todo esto, así que tener un referente de tu selección, de tu país, porque más allá de que el Pony sea nacionalizado ecuatoriano, creo que el amor va a estar siempre por Argentina, así que el poder tener todo esto, saber de que un referente como él te dedica unas palabras, un momento, y te diga, ¿sabes qué? Disfrútalo, aprovechalo, quizás el Kun, por ejemplo, él no pudo disfrutar su último partido como profesional, Claro, no sabía, no sabía, fue de un momento a otro, pero acá el Kun sí, perdón, acá el Pony sí, así que que lo disfrute y que lo viva al máximo, porque mañana será sin duda alguna un día inolvidable para él. Oiga, Paula, y hablando del Pony, ¿habló el Pony también, no? Correcto, Mati, el Pony Ollora también habló en esta presentación oficial de la indumentaria del ídolo del astillero, pero escuchemos qué dijo. Bueno, qué tal, buenos días, recontra feliz de poder festejar mi último partido con la gente que me ha acompañado durante tantos años acá en el país, de disfrutar también una nueva noche amarilla con un jugador como el Kun, y toda esta noche amanece que siempre viene una personalidad de fútbol que nos ha hecho vibrar o que han sido tan emblemáticos en su paso por este deporte, y feliz, como por ahí lo dije antes también, de poder compartirlo con mis hijos. Hoy en día ellos están más grandes, ellos están muy emocionados también esperando el sábado, de poder entrar, de poder festejar con el estadio lleno, también genial conocerlo al Kun, obviamente, como todo, y bueno, va a ser algo hermoso, como la primera vez que llegué, y ahora seguramente va a ser la última, pero bueno, disfrutar obviamente el momento y lo que genera el hincha Barcelona. Ahí estaba el Ponyo Yolano hablando acerca de la felicidad que tiene, y va a disfrutar esta noche amarilla el día de mañana en el Estadio Monumental, donde va a ser una noche de muchos shows, espectáculos, muchas personas, más allá del plantel que siempre es la atracción principal, de lo que va a presentar el plantel, la camiseta, hay dos youtubers, hay un cantante, un artista musical como es Joey Montana, ¿Va a cantar el piqui piqui piqui? El piqui piqui piqui, ya estaba haciendo TikTok Paula la vida. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Va a cantar en medio tiempo, por si acaso. En medio tiempo va a cantar, correcto, en medio tiempo. Lo mejor de todo es que vamos a estar nosotros en la parte de afuera, así que si nos ven en el estadio acérquese para una entrevista. ¿A Joey Montana? A nosotros. No, no, puede que pase por ahí. Si pasa. ¿Quién? No, pues ¿qué va a pasar por ahí? Bueno, por ahí ojalá que pase el Kun. Tampoco pasa. Tampoco pasa el Kun. No, no pasa. A la salida, a la salida. Puede ser. No, no pasa. Tampoco pasa, en el entretiempo tampoco pasa. Bueno, ahí está, señores. Vamos a ir a un pequeño corte y al regresar ya nos metemos con el tema del nuevo refuerzo. ¿Qué pasa con Francisco Fidruseski? ¿Y qué pasa con Cifuente? ¿Con Francisco Fidruseski? Fidriseski. 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 ¿Cómo, cómo? Fidriseski. Gracias, polaco. Es que él le pone el acento el Fidriseski, dice. Fidriseski. ¿Por qué decirle Fidriseski? Es Fidriseski. Es Fidriseski. Ah, es Seuski. Fidriseski. Seuski. Y sí, pero es mejor, más fácil es Fidriseski. Qué horrible los que hacen los relatos, imagínense. Señor Robalino, que le encanta agarrar a Fidriseski. Bueno, vamos a un corte, ya regresamos. Y un amarillo punto com. Fidriseski. 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 La policía decomisó más de una tonelada de droga que tenía como destino Bélgica. Además, lluvias torrenciales dejan inundaciones en Nueva Zelanda. El desarrollo de esta y otras noticias. En la segunda emisión de su noticiero de última hora, Ecuador, por la señal de Vito TVO. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Pero para nosotros, una palabra vale más que todo. ¡Barcelona! La noche se vuelve amarilla. Hincha Amarillo estará ahí para traerles toda la información en vivo. Una cobertura con pasión, porque a Barcelona se lo lleva en el corazón. Hincha Amarillo presente a tu lado. Para cantar al ídolo este 28 de enero. No te pierdas, por Vito TVO. No te puedes perder este sábado en impacto tecnológico. Hospitales en Estados Unidos utilizan robots para poder enfrentar la escasez de personal. Además, Boeing se une con la NASA para crear un avión sustentable. Y esto estaría listo nada más y nada menos para el 2030. Pero todos los detalles los conoceremos este sábado a las 9 de la noche. Por la señal de Vito TVO. Darío Vicente Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Emprendedor, visionario, innovador y optimista. Con 30 años de experiencia en varias industrias. Generando más de mil fuentes de empleo directa e indirectamente. Es el ministro más destacado por su labor y servicio al país. Fue ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. Desarrollando un plan nacional de hábitat. Promoviendo viviendas de interés social. Varios de sus emblemáticos proyectos son. La vía Guayaquil-Machala. Con sus tramos quedarán habilitados a cuatro carriles hasta mayo del 2025. Con Darío Vicente Herrera. Los proyectos continúan. Rehabilitación de vía Manta-Coliza, 21 kilómetros. San Vicente-San Pablo. Rehabilitación de 4,60 kilómetros de la vía. Avance de obra en el kilómetro 10 de la vía Cuenca-Moyeturo-El Empalme. Trabajamos en la remoción de escombros, limpieza de quebradas y alcantarillas. Repavimentamos un tramo de 1,2 kilómetros. Puente Río-Quevedo. La Tacunda-La Maná. Más obras. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó el contrato de concesión de la vía Santo Domingo-Buenafé de 113 kilómetros. Proyectos nuevos, priorizados, trabajando en proyectos de inversión. Tramo Guayaquil-Quito, 323,99 kilómetros. Guayaquil-Cuenca, 271,99 kilómetros. Manta-Quevedo, 192 kilómetros. Vamos, Darío Vicente Herrera. Escuchando las necesidades de los ciudadanos y juntos saldremos adelante. En proyectos de mantenimiento vial y gestión del transporte terrestre. Vamos por más obras. Un acontecimiento monumental donde se fusionan lo mejor de dos mundos. Dos mundos importantes como el de Barcelona y el de Ambienza se fortalecen mutuamente. Dentro del territorio Ambienza, dentro del mundo Ambienza, se pueden hacer las mejores divisiones formativas. Lo va a hacer es un hecho. Aquí estamos gente decidida y gente inspirada en el amor y la pasión por Barcelona. Se inicia una nueva era. En adelante no volveremos a estar solos ni a vivir en incertidumbre. ¡Nosotros! 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 Una fusión que resaltará el fervor por la hinchada amarilla. Mundo Ambienza y Barcelona se fusionan en un acontecimiento volumental. Futuros compradores de viviendas y también los residentes actualmente tenemos en nuestras urbanizaciones para que sean miembros activos que beneficien a la institución. ¡Vamos por Barcelona! ¡Apoyar a Barcelona! Unidos por la pasión torera y el pueblo amarillo. La marca de tecnología Stream ha llegado con fuerza a la ciudad de Milagro en Ecuador, ofreciendo un servicio de internet de alta velocidad y 100% fibra óptica. La mínima velocidad ofrecida es de 100 megas y la máxima es de 1 giga, lo cual es similar a los niveles del mercado europeo. Con tecnología Wi-Fi 6 que genera una conexión estable y permite conectar hasta 120 equipos al mismo tiempo. El proyecto de Stream contempla llevar cobertura a más de 50 ciudades del país para conectar cerca de 250.000 hogares a nivel nacional. Hoy estamos en Milagro haciendo nuestro lanzamiento de la mejor red de fibra óptica del país, brindando la mejor experiencia para todas las personas que habitan en esta hermosa ciudad. Estamos haciendo conexiones aquí en uno de los barrios del sur, eso significa que toda la ciudad llega al servicio. Sí, nuestra red está construida para abastecer cerca del 90% de los hogares de Milagro. Nuestro plan de ampliación de nuestra red alrededor de todo el país contempla en esta primera fase cerca de 50 ciudades, más 14 ciudades que hoy ya tenemos coberturadas. Conexiones Infinitas es el concepto de marca que nos permite brindar la mejor experiencia de conectividad a través de la mejor red de fibra óptica del país. Conexiones Infinitas es el concepto de marca que nos permite brindar la mejor red de fibra óptica del país. Te invita a conocer los escenarios más utilizados de las novelas turcas. Además de paseos en globos gigantes, el hipódromo al aire libre de la era romana y los obeliscos egipcios. El centro del turismo mundial y sede de la final de la Champions League 2023. La emoción del campeonato de clubes del planeta al lado del país y la ciudad más visitada del mundo. Estánbúl, Turquía. Disfruta de un paseo por el estrecho del Bósforo. Entra en grandiosos palacios. Ver un atardecer desde el café de las alfombras. No te pierdas la final de la Champions League. Disfrútalo en vivo con tus propios ojos. Una experiencia nunca antes vista. Que solo Megatours y Vito TVO te harán vivir. Muy pronto. En el día más importante del país, el equipo periodístico de Vito TVO lo mantendrá informado minuto a minuto. Acompáñanos en Hora de Elegir. Una transmisión titánica donde les llevaremos toda la información del proceso electoral minuto a minuto. Desde las 6 am hasta las 22 horas. 16 horas ininterrumpidas desde todos los rincones del país. De todos los detalles de la jornada electoral, con información, agilidad, inmediatez y tecnología. Donde estés y a la hora que quieras. No se pierdan toda la información, todos los resultados, toda la jornada. Ratificamos nuestro liderazgo en la nueva era de la comunicación en un solo noticiero. Hora de Elegir 2023. No te lo pierdas. Este domingo 5 de febrero en sus tres emisiones en vivo. Desde las 6 am, 12 horas y 17 horas en cierre. Con todas las estadísticas y resultados electorales. Solo aquí, por Vito TVO. Amarillo.com Bueno, y ahora sí, nos metemos con más. Ya hemos visto en todo el primer bloque acerca de la noche amarilla, acerca del Kun Agüero, de Matías El Ponyo Yola, todo lo que se viene para la fiesta del día de mañana. Bueno, y ahora nos metemos con un tema que, la verdad, en las últimas horas movió mucho en las redes sociales. Se comentó mucho, se habló mucho, el nombre suena bastante en cuanto al tema de su salida. Otros no lo quieren, que se vaya. Se trata de John Jairo Cifuente. El día de ayer se pudo conocer que John Jairo Cifuente no va a seguir en Barcelona. Estas son las imágenes en su llegada de Estados Unidos a Ecuador. Y veíamos con la seriedad que llegaba John Jairo Cifuente, Juan Francisco. Tú estuviste ahí muy serio. Yo lo noté, la verdad, al menos desde mi perspectiva, lo vi como molesto, furioso, por esta decisión que se había dado de que ya no siga en Barcelona y que será nuevo jugador del Aucas. Así es, así es. La verdad que ayer se trató esta información en horas de la tarde, lo comentábamos. Y justamente, a ver, se habla bastante, ¿no? Se dice bastante que Cifuente no va a seguir, que es, a ver, es muy complicado desde nuestro puesto determinar si es que sigue o no, decir si es que va a continuar. Todo apunta a que no, que será parte, John Jairo, de esta negociación que tienen con Aucas, porque Fidriseski sabemos que no va a estar en Sociedad Deportiva Aucas. Es por eso la posible llegada. Me da pena, la verdad, me da pena que se vaya a un jugador de la calidad de John Jairo Cifuente, un delantero letal, sobre todo en el área de esos delanteros, de esos delanteros ecuatorianos que hoy pocos se ven, esos delanteros ecuatorianos que, o más bien, de esos delanteros que carece mucho el fútbol ecuatoriano. Creo que John Jairo Cifuente es un delantero muy peligroso para cualquier portero, para cualquier defensa. Pues bueno, Barcelona lo tiene. Si es que se va a Aucas, creo que es un gran refuerzo para Aucas. Fidriseski me parece que es un gran jugador. No digo que no, tampoco creo que me parece que es mejor que John Jairo Cifuente. Es la realidad, a mi punto de vista. Ahora, Cifuente llega con tres goles en tres partidos en la pretemporada en Estados Unidos. Venía haciendo las cosas bien. Y ¿sabes qué? Más que todo, de toda esta información de Cifuente que ya no va más en Barcelona, a mí me sorprendió bastante el comentario del hincha, ¿no? Porque muchos hinchas decían... Nada le calza a la gente. Que no estaban de acuerdo con Cifuente, que por qué está en Barcelona, que está gordo, que está marrano, que está todo. Cuando sale la información de que Cifuente no va a seguir en Barcelona, la gente dice, ¿por qué se va a Cifuente? El mejor delantero que tenemos. Y la verdad, el hincha del Barcelona, ayer no lo quería y hoy ya lo quiere. Si no, tampoco entiende esa situación. No comprendo a veces por qué son tan cambiantes de un momento a otro. O sea, son muy bipolares. Pero bueno, así es el hincha. Pero en este caso, Cifuente no va más en Barcelona. Ahí está, era el goleador de esta pretemporada. Tres partidos, tres goles, iba bien y yo creo que eso le molesta a él, ¿no? Yo creo que por ahí esa parte le molestaba un poco porque él se estaba tratando de demostrar que él quiere estar en Barcelona, que quiere hacer las cosas bien, que viene haciendo los goles, que está fino con la mecha encendida. Y ahora por ahí podríamos decir que todo tiene sentido cuando Fabián Bustos venía insistiendo que va un mande titulares. Sí, porque hoy el Beto dijo que la negociación viene desde hace dos semanas. Claro, es por eso que Bauman iba de titular y uno decía, ¿pero por qué Bauman de titular? Ahora, a esta hora entiendo, a esta hora entiendo que mañana lo van a presentar en la noche amarilla Cifuente. A Cifuente. Sí va a ser parte de... A esta hora sí. Yo le digo algo. Hoy habló el Beto, el otro caso. Yo ayer les decía el tema de las negociaciones con Francisco Friedrichsiewski. El Beto habló hoy día también acerca de ese tema, ¿no? Correcto. Y dijo que hay negociaciones pero que todavía no está cerrado y que puede que no salga. Yo les digo, yo les digo algo. Francisco Friedrichsiewski sí va a jugar en Barcelona. Más allá de que se vaya o no Cifuente. No, sí se va, sí se va. Sí va a jugar en Barcelona. Es un hecho. Lo de Francisco Friedrichsiewski es un hecho y sí va a jugar en Barcelona la próxima temporada. Ya está, ya está prácticamente. Sí va a jugar. Ahora, a que lo presenten el día de mañana en la noche amarilla, no sé. Si es que estará a tiempo, si es que llegará. Si es que mañana coge un vuelo y viene para acá. Pero prácticamente ya está. Si no lo presentan en la noche amarilla, bueno, la próxima semana estará ya con el resto del plantel. Pero sí va a estar en Barcelona. Sí, sí, por eso te digo. A ver, no digo que no vaya a llegar. Lo que te digo es que hasta esta hora, el tema de que John Jairo Cifuente en teoría tiene que ser presentado mañana en la noche amarilla, va a ser presentado porque es parte del equipo y todavía no se ha decidido nada. ¿Sabes qué? Me molesta un poco que tal vez John Jairo no haya podido hablar con la prensa del día de ayer en su llegada a Ecuador. ¿Sabes por qué? Porque sí me gustaría conocer si John Jairo Cifuente está de acuerdo con esta decisión. Porque como lo decía el Pulpo, en el video se lo nota un poco enojado, como molesto, como que tal vez no está de acuerdo con la decisión que se tomó desde adentro de Barcelona Sporting Club. Cosa que no pasó con Michael Carcelen porque él salió diciendo que sí, que bueno, eran cosas ya en conjunto, que la decisión, que no sé qué, él mismo lo publicó. Ahora, si John Jairo no se quiere ir y tienes a un jugador que te estaba haciendo goles, que viene siendo regular dentro del equipo y desde que llegó, ¿por qué tomar la decisión de tirar la moneda al aire por otro jugador y no quedarte con el jugador que sabes que te está dando garantías? La verdad que ver, la verdad que ver. Oiga, aprovecho este tema para enviarle un fuerte abrazo a mi gran amigo Juan José Correa, que está en sintonía, fiel televidente de Hincha Amarillo, me preguntaba sobre el tema, también Fidri Zewski y John Jairo Cifuente. Cifuente, lo más probable es que no siga. ¿Qué iba a decir? Aucas, hace unas horas, publicaba... Ah, publicó el jugador sorpresa que van a presentar, ¿no? Sí, ya lo presentaron. ¿Qué? Ya lo presentaron. Porque, a ver, muchos creían que el delantero que iba a presentar a Aucas era Cifuente. Lo extraño y lo que no cuadraba es que decía que tenía siete títulos, 125 goles, experiencia en tres países, entre ellos un europeo y cinco libertadores disputadas. O sea, algo que lastimosamente Cifuente no lo ha tenido. Pero, finalmente, está siendo, o ya fue presentado hace dos horas exactamente, Michael Rangel, colombiano. Michael Rangel, que es el nuevo jugador del campeón de fútbol ecuatoriano, delantero. Así que... ¿Cuántos delanteros tiene Aucas? A ver, Aucas, me parece que tiene dos delanteros ahorita, o tres delanteros. Con Michael. Con Michael creo que son dos. Me parece que son dos. Se puede sumar tranquilamente una más porque la vez pasada tenía como cuatro. Estaba en plaza, vino, está la Tuca, son dos. Michael, tres. No sé si se me escapa una, pero hasta... El año pasado estaba Tevez, estaba Fircesky, estaba la Tuca, estaba como cuatro, ¿no? No, estaba uno. Estaban tres. Tres. Tres habían. Sí, así que bueno, eso en cuanto al refuerzo de Aucas que ya lo dieron a conocer. Así que esa es la información. Estamos a la espera, a la expectativa de saber qué es lo que va a pasar con Aucas, con Fidrichesky y con Cifuente. De ser así el cambio, porque es como un switch, ¿no? Ahora, lo que explicaba hoy el Beto es que esta negociación por Fidrichesky viene, lo van a comprar. El base lo van a comprar y que es parte de una deuda que tiene Aucas con Barcelona por Michael Carcelén. Entonces, palabras textuales de lo que dijo el Beto, a Barcelona le gusta comprar sin dinero. Así que eso es lo que están haciendo, ¿no? De que comprarlo prácticamente sin dinero... Y lo de Cifuente creo que en caso de irse a Aucas va a préstamo. Iría a préstamo, correcto. Correcto, ¿no? Bueno, ahí están entonces las negociaciones que se manejan por los jugadores del Barcelona y Aucas, ¿no? Por ahí tiene alguna mensajería, saluditos rápido. Por acá, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, lea aquí. A ver, a ver, lea aquí, puse la gente sobre esto. A ver, nos escriben, nos dicen saludos. Por acá, Joshua, Josué, cambien esa camisa. Robert, Adrián dice, hola, buenas tardes. Desde Junín Manaví, aquí viendo hincha amarillo. Junín, Brandon dice, buenas tardes. Buenas tardes, Paulita. Estás como una princesa, mándale un beso. Lindo. José Luis, tu banda, otra vez esa camiseta del 2022. Dice que no le gusta, está fea. Joaquín Vega, hermoso, saludos. También para Ángel Cuenca, desde Loja, Full Sintonía. Por acá, Rodolfo, buenas tardes. Saludos para ustedes, qué lindo programa, de verdad. Los felicito de corazón. Soy barcelonista de corazón. Mánden un saludo a Calceta. Lindo. Manaví, por acá, José. Saludos para José Portero, para José Luis Tuavanda. Saludos para Anderson Amboya, también desde Puerto Quito, a Full Sintonía. También Brandon, saludos. José Luis Tuavanda, Giovanni. Ahí está Yaska Anthony, dice por acá, saludos. Bueno, ahí está en la mensajería los comentarios de la gente en las redes sociales. Estamos llegando a la parte final. Muchísimas gracias, Paula Juan Francisco. El día de mañana nos vemos, Paula, en la noche amarilla. Transmisión desde las 5 de la tarde. Atentos por hincha amarillo. Correcto. Primero atentos a todas las redes sociales, que por allá vamos a estar también enviando información. Apenas se abran las puertas, mi querido Juan Francisco. 2 de la tarde estaremos ya desde el Estadio Monumental. ¿Va a llegar a las 2 de la tarde? Claro, correcto. 2 de la tarde vamos a tener que estar trabajando y, por supuesto, disfrutando. ¿Una apuestita? No apuesten sobre mí. Consíganse mejores temas. Vamos a estar disfrutando de la tarde noche, porque desde la tarde vamos a estar ahí. Noche amarilla, 5 de la tarde de transmisión a través de Vito Te Veo. No se lo puede perder todos los detalles. Y si va al estadio, acérquese a saludar, que a nosotros nos encanta compartir con ustedes. Un beso y que tenga un bonito fin de semana. Hasta mañana, Juan Francisco. Nos vemos. Muchísimas gracias, Pulpo, Paula. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Hasta mañana. Bueno, mañana, Juan Francisco, una y media se levanta en Cebollado y a trabajar. ¡Nos vemos! Mañana, a la una de la tarde, vamos a estar afuera, porque va a haber novedades en la avenida Barcelona. Así que muy pendios. Bueno, buenas tardes. Hasta mañana, señores. ¡Suscríbete!